Hola chicos, Inno Bocho Creative Academy, los creadores de los peluches coleccionables de Divears, han anunciado una nueva asociación de licencias con Supersocial, líder en el desarrollo de mundos virtuales. Supersocial dará vida a la marca de Divears en una experiencia inmersiva de Roblox. Pronto estará disponible este artículo con 2.000 copias del anime Avatar, nuevos precios mínimos actualizados. Al parecer ya se podrá banear usuarios del grupo de Roblox, ¿qué te parece esta opción? Nuevo código de experiencia caducará en algunas horas, nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles.